El envejecimiento de la población es una realidad a nivel mundial, por lo que nuestro país no se salva. El Estado presenta una media de adultos mayores muy semejante a la media nacional. La baja de la tasa de mortalidad y natalidad junto con los avances tecnológicos han logrado que vivamos más años. Cada día nos encontramos más adultos mayores en la calle, en el transporte, en nuestros centros de trabajo, en nuestros hogares. Finalmente el envejecimiento lo tenemos ya entre nosotros. Pero no es el reto saber que vamos a vivir más años, el reto es saber de qué forma vamos a enfrentar como sociedad y por qué no de manera personal si llegamos a vivir más de 60 años. La gerontología se considera una ciencia que se encarga del estudio del proceso del envejecimiento observa dos situaciones. Las personas pueden vivir una vejez con enfermedad y con una dependencia funcional o vivir una vejez dentro del marco del envejecimiento activo. El último censo de población del 2010, según datos del INEGI, se estima que la entidad registra 4 millones 350 mil habitantes. De esta población, el 10.1% son personas de 60 años y más. 206 mil corresponden a hombres y 232 mil corresponden a mujeres.